El segundo día de huelga en enseñanzas medias y universidades. Los estudiantes han recorrido las principales ciudades españolas con consignas en contra de los recortes en educación, en contra del ALOMCE y en defensa de la educación pública. Estamos prácticamente en un 60% de paro juvenil, con una precariedad laboral que nunca antes en la historia se ha visto. Encima tampoco nos dejan estudiar, nos imponen tasas que no podemos pagar, nos hacinan en las aulas, cierran nuestros institutos. Estamos al borde del precipicio, el precipicio que nos lleva directo es el Partido Popular. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Pamplona... Los estudiantes han salido a la calle en toda España. Que Tocho y Méndez deberían dejar inmediatamente de sentarse a negociar con el gobierno y con la patronal y con lo que deberían hacer es convocar una abuela general para tumbar al gobierno del Partido Popular porque, como se está demostrando, el gobierno del Partido Popular en las calles está en minoría absoluta. El ministro de Educación, José Ignacio Bert, ha criticado los disturbios durante las protestas. El derecho de huelga es un derecho constitucional y, evidentemente, a mí me gustaría, en general, que nadie sintiera la necesidad de recurrirse, de hecho, pero yo en eso no entro. Evidentemente, en lo que sí entro, y entro en tono muy crítico, es en algunos episodios de vandalismo y, en algún caso, yo diría algo más que vandalismo, que en conexión con ello se han producido. Se refiere el ministro a incidentes como este que hoy se han vuelto a repetir. Unos encapuchados preparan una barricada ante nuestra cámara y la prenden fuego. Es la Universidad Complutense de Madrid. En esta universidad, también, un grupo de manifestantes ha cortado el tráfico. En las aulas, el seguimiento ha sido desigual. Los profesores han dado clases en función del número de alumnos que asistían. La policía hoy ha dejado en libertad a los 54 detenidos durante el desalojo de ayer del vicerrectorado de la Complutense. Se les imputa un delito de daños y usurpación de bienes inmuebles.